aunque no están conformes con el aumento salarial de 8% aprobado de manera unilateral por el ministerio de educación los profesores abrieron un espacio para que ex presidentes del gremio y el defensor del pueblo sirvan como mediadores en ese conflicto mientras que a través de un comunicado el ministerio de educación advirtió que para seguir las conversaciones la condición fundamental es que no haya paro de docencia y que las escuelas funcionen con normalidad las 72 horas son a partir del martes martes miércoles y jueves incluso el el comité ejecutivo ha aprobado a final al finalizado ese plazo convocar el pleno nacional de dirigentes pese a abrir un espacio para continuar las demandas de sus reivindicaciones los maestros anunciaron que realizarán una paralización parcial en la zona norte debido a que ya estaba pautada para el próximo lunes el compás de espera inicia el martes nosotros estamos diciéndole a la comunidad educativa que esta es una lucha por la mejora de la escuela para que los niños y niñas adolescentes y adultos reciban educación en condiciones en buenas condiciones con relación a las sentencias del tribunal constitucional que prohíben las huelgas de maestros los días de docencia el gremio dijo que llevó su queja ante la organización internacional del trabajo y le dio ganancia de causa de persistir esta esta errada posición del gobierno dominicano nosotros estamos en los dispuestos a ir al comité de libertad sindical de la oit para colocar una denuncia formal y probablemente nuestro país se coloque en la lista negra de los gobiernos que violan los la libertad sindical los educadores insistieron en que sus demandas no sólo incluyen aumentos de salarios sino otras reivindicaciones que fueron acordadas en 2021 y ratificadas el año pasado el presidente de la adp dijo que vencido este compás de espera si no hay acuerdos convocará al pleno nacional de dirigentes para adoptar las próximas decisiones wilkin de la cruz noticias s y n